Sigue con Navarra Televisión los actos oficiales programados con motivo del Día de Navarra. Este lunes a partir de las 9 y media de la noche, desde el claustro isabelino del Departamento de Cultura, retransmisión de la entrega de la medalla de oro a la Asociación Navarra de Cáncer de Mama Saray. Navarra Televisión, la televisión de Navarra.